Hola, pues sí, acabo de llegar a mi casa y me acabo de encontrar con una situación que me ha hecho revivir pues mi infancia Les cuento que mi hermano que está en la primaria, le tocaba hacer un trabajo sobre José Martí Y él estaba quejándose muchísimo y yo en plan, uy me siento identificada porque a mí me ha pasado igual Cuéntenme ustedes si también se sienten identificados que cuando estaban en la primaria y les mandaban hacer algo sobre José Martí Era como, de nuevo, no José Martí es una figura que estamos estudiando desde que somos chiquiticos así hasta que, vaya, hasta que terminamos todos los niveles académicos acá en Cuba Lo cual hace que producto quizás hasta de la inmadurez, etcétera, cojamos esa figura como que abonche, como que juguemos con eso Como que hasta cierto punto y no en el mal sentido nos caiga mal que nos manden a estudiar a José Martí Y digo, bueno, pues voy a ayudarlo a hacer la tarea Entonces, ¿quién era Martí? Creo que es más conocida su imagen que su historia José Martí es un caso muy especial, yo no creo que haya en América, en nuestra América, un caso como el de José Martí José Martí, el iniciador del movimiento modernista en la literatura hispanoamericana Se valió de la escritura para desarrollar una intensa actividad política en la lucha de liberación de Cuba por la independencia de España Pues tenía guardado un libro de historia de Cuba, de El Pre, cuando estaba en El Pre Y dije, bueno, voy a ver aquí quizás algún dato Tiene un poco de polvo, ¿quién toca eso? Bueno, dije, no, no voy a leerme esto de nuevo para ver nada en este libro Entonces, voy a buscar en internet, que es donde todos encontramos todas las tareas hechas Por lo menos en tu país probablemente tú hayas hecho esto ya Pero en Cuba es súper nuevo, casi nadie busca sus tareas en internet Y dije, bueno, lo voy a hacer yo Así que puse Y me salió una cosa Aburrido, 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 aburrido Entonces me di cuenta O sea, ¿cómo vamos a lograr que las personas aprendan sobre una figura tan importante de nuestro país Con semejante material didáctico tan aburrido? Eso es aburrido, estás aburriendo a todos, déjate aburrirlos Pues voy a hacer esto, se lo dedico a mi hermano Y se lo dedico a todos los que tenemos que estudiar a José Martí Y que es tan importante que estudiamos a José Martí Porque es, para mí, la figura más importante que tenemos los cubanos Y como dicen algunos sitios que leí, el más universal de todos los cubanos Si quieres saber por qué, quédate en este video Pues nada, lo primero que hice fue ir a la casa donde nació Martí ¿Dónde mejor? Eso que ven allá es la muralla de La Habana Sigue por todo eso y para allá tiene otra parte Pues nada, ya estamos en la calle de Paula y a nuestras espaldas la casa de Martí Es un museo, tenemos que pagar la entrada, aquí tengo un dólar Este es un dólar ordinario, arrugado, rasgado, mojado en la laguna Y besado con lápiz claveada azul, coral número 12, mi brillante Bueno, un seuse, aquí tengo un seuse, debe ser un poco más barato que eso Pero bueno, vamos, que estoy loco por entrar ahí Para seguir conociendo la vida de nuestro apóstol Pues ubiquémonos que José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853 Cuba ya casi llevaba 400 años de conquistada por la corona española Así que Martí era ascendente de padres españoles Fue el primero de seis hijos, él era el único varón, las otras eran chicas Su familia era súper humilde, si notamos su casa era súper, súper pequeña Martí tuvo cinco hermanas, aquí las vemos a todas ellas Él era el único varón de la casa, o sea, hijo aparte de su padre Y eso quizás influyó en su carácter y en su forma de ser para con las mujeres A la importancia que le daban a las mujeres Los versos que escribía para las mujeres Y el gran amor que sentía hacia ellas Porque fue criado entre mujeres y le transmitieron eso Que es súper difícil de encontrar esas épocas En las que el mundo era quizás un poco más cerrado de lo que es ahora Y expresó varios escritos en muchísimas ocasiones La importancia y ese cariño inmenso que él tenía para y con las mujeres Era hijo de un oficial español y creo que influyó muchísimo Desde muy pequeño vio azotar a un negro esclavo En ese entonces Cuba tenía muchísimos negros esclavos Que habían traído a los españoles desde África Desde ese entonces se le borró la vergüenza de su rostro Y se juró a sí mismo que lucharía por la independencia de estas personas En Cuba se venían luchando muchísimo antes por la independencia Y cuando estalla el 10 de octubre de 1868 La revolución por la independencia de Cuba en España En aquel entonces Martí se muestra parte de personas que reclamaban esa independencia Vuelvo y repito, cosa que era muy rara porque era educado En el seno de una familia española y de padres españoles De hecho su padre, como ya les dije, era un militar Empezó a hacer artículos y aparecieron en periódicos estudiantiles Y apareciendo a un niño sobre esta misma causa Las primeras obras y de las que más connotación tuvo de José Martín Fue Abdala De hecho les cuento una curiosidad, yo interpreté esa obra en la primaria Pero bueno, fue una obra que él escribió expresando el amor a la patria Y la escribió con solamente 16 años Y aquí tenemos La Patria Libre El periódico donde apareció su poema dramático Abdala Siento que hasta cierto punto Martí predijo lo que iba a pasar con su vida con esta obra Y es que trata sobre un hijo que abandona a su madre Que abandona a su familia para luchar por la patria Como si fuera la patria su verdadera madre Algo que marcó muchísimo la vida de Martí Fue que a los 16 años por ser un público opositor de la corona española Fue condenado a 6 años de privación de libertad con trabajo forzado Luego de ahí viajó por gestiones de su padre a la isla de la juventud Y estuvo en la finca El Abra 6 meses Con una familia que lo atendió y ayudó a curar sus heridas hechas en las canteras de San Lázaro Por los grilletes que estuvo llevando Y estuvimos visitando ese lugar cuando fuimos a la isla de la juventud Saluden, vamos, todo el mundo, Anita, Anita Me parto y me mundo De Isla de Pinos es trasladado a España donde hizo la universidad En España siendo la universidad escribió el presidio político en Cuba Y esta es la primera hoja original, según esto, es la primera hoja original de ese libro Luego de terminar la universidad en España Estuvo viajando por el mundo principalmente por América Latina Lo cual en cada paso consolidó más su ideal y sus ánimos de sentir independencia Esto hizo que escribiera y se basara en la literatura para unificar a todos los que tenían su mismo sentir Martí pasó de ser un orador a ser el principal orador Lo más curioso es que él no estaba apadrinado ni adoctrinado con ningún partido Martí era ideas El mapa del recorrido original de Martí entre el 71 y el 78 O sea, solo 7 años y viajó más Vaya que George el aventurero No sé quién es George el aventurero Escribió artículos en varios periódicos de Latinoamérica Sus ideas eran radicales y exigían independencia Un cambio El ensayo Nuestra América, el discurso de los pinos nuevos son un ejemplo de ello Pero ahora sí, situémonos en New York, donde Martí estaría enteramente dedicado a la lucha liberadora Ay mi madre, ahora sí se calentó esto Este objeto sí me da su aire misterioso Imagínense que este es el escritorio utilizado por José Martí en su oficina en New York O sea, la guerra, probablemente la guerra de la independencia de Cuba Y muchísimos escritos y ensayos de Martí hayan sido preparados y escritos desde este mismísimo escritorio Bueno, pues vamos a empezar desde el principio En 1884 se reúne en New York con los dos generales y héroes independentistas Máximo Gómez, que era dominicano, pero bueno, luchaba por Cuba Y Antonio Maceo, para iniciar un plan revolucionario Que bueno, no se concretaría, pero fue el pie a todo lo que ocurrió después Escribe los versos libres, escribe la edad de oro, escribe los versos sencillos Fue elegido presidente de la sociedad literaria hispanoamericana Correctores en los periódicos corregían la prosa de Martí porque la sentían como agramatical Y era porque Martí escribía con una prosa mucho más sofisticada que la media del periodismo Y empezó a ganar liderazgo en el Comité Revolucionario Cubano Pero planteaba que no podían realizarse resurreciones precipitadas sin crear un sistema revolucionario Martí se estaba convirtiendo en el organizador de la guerra En 1892 creó el Partido Revolucionario Cubano, fundó el periódico Patria Y desde esa época comenzó a advertir el peligro de que Cuba se independizara de España Para anexarse a los Estados Unidos Cuando nadie pensaba en que Estados Unidos quería tener a Cuba Pues ya Martí lo estaba avistando Es de ahí la famosísima frase He vivido en el monstruo y le conozco las entrañas En 1893 lo dedicó a la organización militar La regolección de fondos, discursos, etc. Para fines de año de 1894 estaba preparando un plan expedicionario Para comenzar la guerra en Cuba sorpresivamente El plan La Fernandina Que falló pues porque alguien lo delató Era una embarcación que vendría a Cuba con armas y recursos para comenzar la guerra En enero de 1895 parte hacia República Dominicana para encontrarse con Máximo Gómez Todo el tiempo Martí ve aproximarse la muerte Y lo deja varias veces plasmado en sus versos Martí ya estaba planeando una guerra corta y sin desgaste para los cubanos El 8 de diciembre de 1994 firmó el plan de alzamiento en Cuba El 24 de febrero de 1895 se da ya la orden de guerra El programa de la guerra fue el 25 de marzo de 1895 Que se llama el manifiesto de Montecristo El 11 de abril de 1895 lleva a Cuba junto con Máximo Gómez Por playitas de Cajobabo, Baracoa El día 18 de mayo Martí en el campamento de Dos Ríos Escribe su última carta, de hecho inconclusa A su amigo Manuel Mercado Ese documento se le conoce como su testamento político Y en un fragmento de la carta expresa Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país Y por mi deber Puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo De impedir a tiempo con la independencia de Cuba Que se extiendan por las Antillas Los Estados Unidos y caigan con esa fuerza Más sobre nuestras tierras de América Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso En silencio ha tenido que ser Y como indirectamente hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas Y bueno, como ya les decía Martí vino prediciendo, prediciendo, prediciendo Mami Se dice prediciendo o prediciendo Ya Martí venía avistando su muerte Entonces, chama que manera de estudiar hoy Dios mío Pero bueno, ya nos falta poco Y ya estamos llegando a una parte fundamental Y es que el 19 de mayo de 1895 Una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos Cerca de Palma Soriano Donde acampaban los cubanos Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Mazó Al llegar al lugar de la acción Gómez le indicó detenerse Y permanecer en el lugar acordado No obstante, en el trancurso del combate Se separó de la fuerza cubana A ver, les cuento algo Martí era más una persona de letras De organizar la guerra De escribir Y eso fue uno de los factores fundamentales A que su muerte fuera este día De hecho, ya él se venía molestando Porque le habían dicho Martí, usted hace más allá que aquí Como queriéndole decir Que bueno, desde allá él podía escribir No hacía falta que estuviera aquí en Cuba Y eso fue Saben, no le venía gustando Era una persona con espíritu rebelde Y dijo, mi vida, mira Tú a mí no eres nadie Para decirme lo que yo tengo que hacer Así que yo voy a luchar Y voy a guerrear Y cuando le dijeron Martí, párate ahí Martí no se paró Y Martí fue Y Martí fue y salió Y se tiró por ahí para allá Se separó de las fuerzas cubanas Acompañado solamente Por su ayudante Ángel de la Guarda Así le habían puesto Que fue un muchacho Que él se encontró Y le dijo Joven, venga conmigo Martí cabalgó Sin saberlo Hacía un grupo de españoles ocultos En la maleza Y fue alcanzado Por tres disparos Que provocaron heridas mortales Su cadáver No pudo ser rescatado Por los soldados Mambices Fue sepultado El día 27 de enero Del cementerio De Santa Ifigenia En Santiago de Cuba Mi gente Nosotros visitamos El monumento Que tiene Martí Obviamente Este monumento No se lo hicieron Cuando él murió Pero bueno Se lo hicieron más tarde Y nosotros estuvimos ahí Estuvimos visitando Ese lugar Que como ya les comenté En ese entonces En ese video Que hice allá Martí dijo Que en uno de sus versos Yo soy bueno Y como bueno Moriré de cara al sol Murió de cara al sol O sea Martí era un visionario Entero Pero bueno En su monumento allá En Santiago de Cuba Martí tiene Un puñado de tierra De cada nación De América Latina Porque bueno Él fue un Luchador por la independencia De América Latina Él amaba América Latina Su monumento Su mausoleo Tiene una construcción Que permite Que siempre Le esté dando El sol A las cenizas De Martí El primer monumento Que se construyó En Cuba En honor a José Martí Es el parque central Allá en La Habana Vieja Entonces díganme Mi gente ¿Qué les pareció? Oigan Yo he investigado Me he sentado Investigado Estudiado Como hace tiempo No hacía Independientemente De para lo que sea Utilizada La figura de Martí Hoy en día Martí es Y será El más universal De todos los cubanos El cubano Que nos enseñó Amar Cuba Un cubano de verdad Dejen más allá abajo Que piensan Que saben de Martí Y sobre todo Compartan este video Para que Lleguen muchísimas personas A estas enseñanzas Espero que A todo el que tenga Que estudiar a Martí Este video Le sirva Para algo Y bueno mi vida Yo te voy a decir A ti Si tú estás aburrido Ya compartiste el video Pero si tú estás aburrido No tienes nada que hacer Estás ahí Ya terminó el video Danita ¿Qué hago? Pues yo te tengo la solución Toca aquí Para ir a ver otro video mío Toca aquí Para ir a ver otro video mío Y toca aquí Para que te suscribas Chao Chao ¡Gracias!